Semana especial, Diego. Semana especial y agradecido por estar en este club, la verdad, encarar un partido de estos con lo que demanda y con la historia, con lo lindo que es encarar una semana como esta, la verdad que, nada, sí especial y ojalá que salga todo lo mejor posible, que sea un sábado espectacular para nosotros, que nos salgan todas las cosas que deseamos y que planificamos y que sea en paz también, que sea un clásico en buenos términos y que solamente lo determine un partido de fútbol y como tiene que ser. Se suele decir que en este tipo de partidos no hay favoritos, ¿cómo lo ves vos hoy como capitán de Peñalón? No, no son partidos muy especiales, donde los dos son equipos grandes que están obligados a ganar, pero nosotros estamos con nuestra gente, nos sentimos cómodos en el campeón del siglo y nada, esperemos que seamos nosotros los que nos hicimos la victoria. Se acortó un poco la ventaja, pero es importante antes de este tipo de partidos llegar primero como estábamos. Sí, sí, bueno, si a mí me decían antes del campeonato llegar a esta fecha con la diferencia que estamos ahora y en la posición en la que estamos, lo firmamos, así que nada, seguimos dependiendo de nosotros, eso es lo mejor que nos puede pasar, así que nada, estamos bien, estamos contentos y seguimos en la misma línea. ¿Se podría decir que lo del partido pasado fue como un cachetazo a tiempo tal vez? O sea, ¿hay tiempo como para mejorar, para corregir, para seguir ganando? Sí, a veces las derrotas hay que tomarlas como oportunidades, obviamente que a nadie le gusta perder y en un club como Peñarol las derrotas duelen y mucho por la historia y por lo que demanda estar en Peñarol. Nada, ya hicimos toda la autocrítica, como te digo, a veces las derrotas vienen cargadas de oportunidades y con esas oportunidades lleva a reacomodar y a entrenar un montón de cosas que por ahí en la victoria a veces no es que no se corrigen, sino que capaz que pasan por alto, pero sí cuando hay una derrota te ponen en un estado de alerta que mucho mejor como para corregirlo, así que nada, por algo pasó, tenía que pasar en ese momento y ojalá que sea para aprender y seguramente que sea todo un aprendizaje para todos nosotros. Tantas veces habrás escuchado eso de que era una semana especial donde los referentes le hablaban mucho a los jóvenes, vos hiciste toda la carrera acá y hoy te toca estar del otro lado, ser un referente y por ahí con un plantel lleno de jóvenes. Bueno, sí, sí, es verdad que los tiempos han cambiado y sí hoy me toca de otro lado, pero nada, lo vivo de la misma manera, soy hincha del club y nada, lo que más quiero es que al club le vaya bien y que por ende a todos los muchachos le vaya bien, también lo deseo de todo corazón, así que sí me toca vivirlo de otra manera, pero con la misma gana de que Peñarol gane y que vaya a Portug.